Tenía varo, le compraba todo, pero no sacaba nada, cuando había veces que sacaba unas bicicletas y balones que andaban acá y sí, se lo prestaba a los niños más pobres, y sí, por eso es que, pero sí, nosotros, no es que, de hecho, creo, ellos tenían más feria que nosotros, pero no nos juntábamos con él porque no, como que ese intelecto no, o sea, como que estaba muy pendejón, y no es que lo consintieran, sino que, pues, como que no le daba pa' más la ardilla, no, pues, nosotros andábamos bien filosos, verga. Es el, es el que andaba con la Marina. Sí, 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 me acuerdo. Dos hijos tú, o sea, que dejo. Está bien, está bien. Pero ya la Marina anda allá por Canadá, ¿no? No, no, no. Anda en, ¿cómo se llama? Por allá de Alaska, no sé qué chico. ¿Ya se regresó? En Estados Unidos. Ah. Pero se llama. Chicago, en Chicago. Pues bueno, Comanchá, ya aquí el móvil ya me marcó que ya se le acabó la energía. Vamos a darle unos cinco minutitos, a ver si menos aguanta. Cinco minutos, nos vamos. Los otros videos estuvieron más extendidos de 45. Pues no hay mucha cosa relevante. Si les agrada mi compañía, estar ustedes en su casa chupando, ¿verdad? Viendo mi video, sintiendo mi vibra, mi presencia, mi compañía, pues, qué chidote. Se los agradezco. No por nada estoy celebrando precisamente los 30 mil y 40 mil suscriptores, porque, pues, sé, al final de cuentas que hay varios hombres y mujeres que me aprecian mucho, lo cual les agradezco mucho. Y este tipo de videos, pues, son dedicados a ustedes. Y aquí sigo. Tal como les prometí alguna vez. Que me dijeron, no, tú sigue haciendo directos, sigue haciendo videos. Bueno, aquí seguimos dándole ganas, echándole ganas, dándole con todo, saluta. Y en esta ocasión, pues, ya celebrando, ¿no? Los éxitos obtenidos después de tantos esfuerzos diarios y estar ahí metido. Eso es. Cambio de horario el sábado. Pero se ajusta a todo, ¿no? Todo se ajusta ya tomáticamente. Ya no hay problema. No, está bien bueno esto, pero sí ya como que, ya debo ir parando. Porque ahorita me voy a comer una cena de garbanzas. O jabón serrano, o queso, camarones, o a ver qué. Una guachale. ¿Qué es? Eh, bueno, sí me regalaron unos camarones secos. Que también tenemos en el repertorio. ¿Tengo una de estas? Una también me va a salir. ¿Le echaste alcohol? No. Ay, qué me va a pasar a... Esa es una cabeza de camarón. A ver. Mmm. Pues creo que la cabeza de camarón seco está más crujiente que los champolines, eh. Sí, porque el otro tiene aceite. Ajá, pero aún así crujen. Mmm. Muy bueno. Fíjense que compré una nueva salsa. Se llama salsa de la viuda. Salsa de la viuda. A ver. No, no se ve. Está muy saturada. Pero dice salsa de la viuda. Salsa de la viuda. El que tiene los labios grandes. Una mujer que tiene los labios grandes, o sea, es la viuda. ¿No? Entonces, esta la voy a probar. Igual grabo un video. Salsa picante, dice. Muy, muy picante. Entonces, ahorita la echamos. Claro que sí, cómo no. Vamos a seguir bebiendo mezcal. Saludan. No, hombre. Buenísimo. Y luego los camarones. Dice, Marta, ahí te van los camarones. Me dejó la pura cabeza. No, también me dejó, miren. También me dejó los camaronesotes acá. Así los camarones. Así los camarones. Así los camarones. Así los camarones. Bruscos. Sí me dejó camarones, miren. Nada más que son así como secos. También le comí la cabeza. Y me dejó. Le comí el cuerpo y me dejó la cabeza. Mmm. Con salsita de esta, no, hombre, miren. Por allá tengo huichol también. A ver. No mames, esta es una mil islas. Salsa mil islas. Si ustedes preguntan qué es una salsa mil islas aquí. La verdad es que no lo sé. Es que hay de todo aquí. Hay arroz. Sopas. Hay despensa. Placeres del campo. En serio. Placeres del campo. Bueno. Me voy despidiendo. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Ahí abajo. En la cajetilla de comentarios. Dejen su comentario. Después la respondo. Corazoncito. Para que me apoyen. Y puedan seguir estrellando. Ese tipo de cosas. Gracias por los 30 mil suscriptores. Gracias por los 40 mil suscriptores. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bruscos. A Adiós. Adiós. Gracias.